Ven, vamos a aprender sobre las harinas y la diferente variedad que hay. Como ves, hay muchísimas harinas en la tienda Walmart. Probablemente hay muchas en tu tienda también. Todas son un poquito diferentes, así que vamos a aprender. Esta es la harina para pan. Ahí dice bread flour. Es la que yo uso para las conchas, para la pizza, para los pambazos, roles de canela, todo lo que lleva levadura. Yo uso esta harina. Ojo, la compra en Sam's es mucho más económica comprarla por bulto grande. Esta es la harina todo uso, la más económica, la más barata. Esta tiene su uso. Yo la uso para galletas, para pasteles, para lo que sea. Hay de marcas también. Es lo mismo. Puedes ver que esta es harina leudante. Ahí dice self-rising. Eso quiere decir que es harina todo uso, con un poco de bicarbonato y un poco de polvo para hornear. Es lo mismo, mira. Mejor cómpratela todo uso y agrégale esos ingredientes. Estas son las harinas preparadas. Las que todas conocemos son para pastelitos. Simplemente le agregas huevos, leche, agua, mantequilla, lo que sea, y ya te queda todo listo. Estas son preparadas. Estas son las que están preparadas. Estas son las que están preparadas. Gracias.